...encuentro del que hemos sido testigos en el legado. Ellos fueron la pareja estrella de los escenarios españoles en 1975. Seis años antes, en 1969, otro cantante también valenciano, como Camilo, comenzaba su meteórica carrera hacia la fama. Llega el turno de descubrir el legado de Nino Bravo. El inicio del éxito de Luis Manuel Ferri Llopiz, que desde 1969 será para el gran público Nino Bravo, estuvo marcado por su presentación en el Teatro Principal de Valencia. Días antes, el cantante acudió a la Radio de Valencia para hablar así del que sería su debut oficial. El inicio del éxito de Nino Bravo estuvo marcado por su presentación en el Teatro Principal de Valencia en 1969. Días antes, el cantante acudió a la Radio Valenciana para hablar de la que sería su presentación oficial. Hoy nos visita en Radio Enlace una de las últimas figuras que han aparecido en esta época in hip hop. Se trata del valenciano Nino Bravo. Buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Tu actuación próxima en Valencia o alrededores? Será en Valencia en un club, pero no puedo decir un nombre porque no está concretado todavía. Será aproximadamente el día 17 de este mes. Allí nos veremos. El 16 de marzo de 1969, estas calles se agolpaban de personas para presenciar la presentación oficial de una gran voz de la historia de la canción en España, la de Nino Bravo, frente al Teatro Principal. El artista vestido de blanco, con zapatos a juego, se ganó al público desde su primera actuación hasta el punto de que cuando terminó el evento la gente arrancaba los carteles para llevárselos a su casa. Hoy vamos a hablar con una persona muy importante en su trayectoria profesional, con Manu Martínez. Él era su cuñado y también el hombre de confianza de Nino Bravo. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Es que has perdido el tren o qué? Sí, es que está muy lejos. He venido a un barco por el Mediterráneo. Tú eres la persona clave que estamos buscando. Bueno, aquí estoy, para ti lo que haga falta. Tú estabas con él siempre, con Nino Bravo, siempre estuviste con él, ¿no? Tú eras su conductor, su amigo, su manager, todo, ¿no? Sí, sí, fui su manager, su amigo, medio familiar, sí, sí, hermano político. Claro. Y nada, aquí estoy para atenderte. Tú eres la mujer de Nino Bravo. Efectivamente. Tú eres su cuñado. Sí, soy su cuñado. Su hermano político, pero su cuñado, sí. Yo me dedicaba, digamos, como su brazo derecho, secretario, chofer, ayudante, y inclusive a llevar el botijo se hacía falta, como los toreros de la época. Mucha gente piensa que Nino lo tuvo muy fácil en su carrera. Y no es así la historia. No es así la historia. Nino lo tuvo súper difícil llegar donde llegó, porque él empezó con 14, 15 años y le costó muchísimo, cantando en diferentes grupos, con dos amigos que tuvo, que puedo nombrar, que son Pepe Juezas y Vicente López, que formaron después los Superson. Empezamos muy jovencitos a cantar las canciones de moda. De aquella época, Maví, por ejemplo, o todas las canciones italianas. Y la verdad es que siempre que cantara lo que cantara, desde el primer momento, nosotros y toda la gente, pero el otro más, sabíamos lo que había, sabíamos lo que teníamos. Ese chico era un chico que tenía una voz privilegiada. Una voz que siempre estuvo acompañada por sus compañeros y amigos, los Superson. Una muestra de ello es la grabación de este ensayo del tema, Sin darte cuenta. Una canción que Nino Bravo no llegó nunca a grabar en un estudio. Sin darte cuenta, olvidarás la fe que tenías. Hubo un momento que cuando a Nino lo llamaron para la mili, se desmoronó. Inclusive quiso dejar la música. Sí, sí, esos dos años fuera del ambiente musical, se desmoronó, se desmoralizó. Y al acabar la mili, sus amigos, en ese momento, Pepe Juezas y Vicente López, lo animaron, que tú vales, que tal, que no sé cuántos, y le hicieron ver que era una persona con una voz impresionante y que tenía una tesitura que podía llegar a cualquier canción sin ningún problema. Y al final parece que él lo aceptó y se tiró para adelante. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Cuándo le ponen el nombre de Nino? El nombre de Nino Bravo se lo pone un manager que tuvo, que era Miguel Ciurán, en la época. Y según tengo entendido, fue una casualidad. Vino de un tema italiano, de lo de Bravo. Bravo, Bravo, en Italia cuando se aplaude siempre se dice Bravo. Y a este señor se le ocurrió la palabra Bravo y lo de Nino. Y Bravo, Nino, Bravo, Nino, Bravo, Nino. Y al final dice, vamos a poner Nino Bravo, Nino Bravo se quedó. ¿Y tú cómo lo llamabas? Yo a él, Nino. ¿Ah, sí? Sí, siempre. Personalmente, Nino. Nunca lo llamaba Luis Manuel. Nunca. ¿Y la gente que lo rodeaba y todo? Nino. Sí, 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 sí. A lo mejor la gente, sus padres a lo mejor lo llamaban Manolito o Luis Manuel. Pero yo personalmente y todos los demás era siempre Nino, diminutivo. Luis Manuel Cerrillopis para mí es uno de los tipos más fundamentales en la música. Nunca entendí cómo Nino Bravo era capaz de sacar esa caja de resonancia tan bestial que tenía para cantar. Un beso en la flor, América y muchas canciones, o Noelia, y cómo sin moverse podía sacar ese chorro de voz. Fíjate lo que te estoy diciendo, es que Nino Bravo no se movía. Nino Bravo compartió todo su éxito con el amor de su vida, María Amparo Martínez, su mujer. Mi gran amor ha sido tú. Ella nunca ha querido salir en televisión, sin embargo, su hija pequeña, Eva Ferri, conoce tanto su música como su historia. Mi gran amor, si no es por ti. ¿Te han contado cómo se conocieron él y tu madre? Porque yo creo que tu madre fue muy importante también en su vida. Sí, 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 sí. Se conocieron en una discoteca. Mi madre es un poco más joven que él. Y pues una discoteca de moda que había aquí en Valencia, se llamaba Víctor's. Y pues eso, allí es donde salía la gente así de Valencia y estaba él. Mi madre vino de fuera, ¿vale? Mi madre venía de fuera. Y lo conoció allí. Al principio, al parecer, le parecía un poco mayor. Claro, porque mi madre tendría 19 años, 18. Y él tendría 25 o 24. Antes de las diferencias de edad, no como ahora. Ahora no. Y tampoco lo conocía. Le dijeron, es Nino Bravo y tal. Ah, no lo sabía. Este fue muy bien. Sí. Y nada, pues a raíz de ahí ya pues tuvieron contacto y se enamoraron. ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón. Pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Me interesa mucho, año 71, canción que marca un antes y un después, te quiero, te quiero. ¿Y tú la escuchaste antes, esa canción? O sea, tú estuviste en las pruebas. Yo estuve presente, yo estuve presente cuando esa canción, él, la escucha con Augusto Algueró. En casa de Augusto Algueró. ¿Tú estabas ahí? Sí, sí, estaba presente en Madrid, en casa de ellos. Y esa canción, Augusto Algueró, se la presenta a piano. Simplemente a piano. Y entonces había oído las dos versiones anteriores y en cuanto escuchó esa canción Nino, digo, esta para mí. Y mi opinión de Nino Bravo, pues debe ser, sin duda alguna, la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te quiero, te quiero. Que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional y que esperemos que no quede ahí, sino que vaya a más. ¿Y cambia la vida de Nino Bravo? Totalmente le cambia la vida. Es un número uno, le cambia la vida. Es un artista consagrado. ¿Me explico? Sí. En ese momento. Claro. Sí que le cambió la vida a todo. Vienen contratos, vienen galas, todo el mundo lo quiere contratar. Fue una avalancha, una avalancha de éxito inexplicable. Para nosotros nos quedamos alucinando, vamos, con esta historia. Te quiero, te quiero, te quiero es que es una canción preciosa. Es una canción que aparte, fue el disco donde le pidió el matrimonio a mi madre. Muy bien. Sí, entonces le pidió el matrimonio en el single de Te quiero, te quiero y mi madre le contestó un sí gigante. Entonces es una canción especial sí o sí. O sea, que marca su vida en todos los sentidos, en el aspecto profesional y en el aspecto personal. Sí, sí. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clave de tu piel y de tu amor. Y después fue una boda un poco íntima, ¿no? Aquellos no querían darle mucha prensa, ¿no? Querían que fuera íntima, que es distinto. Pero de íntima no fue. Intentamos escabullir, entre comillas, si se suele decir así, la boda y despistar a periodistas y toda la gente que se enteró que se casaba ese día. Y nos fuimos a una iglesia que está a 500 metros de donde se casó, muy cerca de la calle Comedia, de Valencia. Allí dijimos que se casaba Nino. Se fueron todos para allá y allí no apareció Nino para nada. Ni yo, ni padrino, ni boda, ni nada. Estábamos a 500 metros enfrente, en la plaza de Tuán, y ahí es donde se cerró la boda. Hasta que se enteraron, se enteraron, imposible de ocultarlo. Salió en todos lados. Todos lados. Salió en revistas, salió en todo. Y al final Nino en un principio, hombre, se enfadó un poco, pero... No había remedio. Le dijimos los que estábamos al lado. Es un día más feliz de tu vida, según tú, en este momento. Por favor, déjalo pasar. Oye, el fenómeno fans estaba apareciendo en aquella época, prácticamente, ¿no? Y él tenía muchísima fans, ¿no? ¿Tu madre era celosa? Pues mi madre no. No ha sido nunca nada celosa, porque además, como sabía que él estaba súper enamorado, yo creo que es que ni se lo planteaba, que va, para nada. Para nada. No. Después era una persona que quería estar en casa, ¿no? O sea, que pese a que viajaba mucho, tenía lo que yo llamo querencia, ¿no? Sí, bueno, lo que cuentan en casa es esto, que él viajaba, tenía que viajar mucho, estaba mucho tiempo fuera. O sea, o bien se llevaba a mi madre, no, es que se la llevaba, o bien hacía volver a mi tío a casa, aunque estuviera en la conchinchina. Y tu madre, entonces, la acompañaba mucho a viaje. La acompañaba a todo. Además, embarazada ya de mucho de mi hermana, se tuvo que ir con él a Sudamérica. Si no vienes tú, no voy. O sea, era así. Entonces, se tuvo que ir, se tuvo que ir, imagínate, con esa barriga, con los vuelos esos que eran infernales, y se fue con él, se fue con él. Nino Bravo acaba de llegar de un viaje, podemos decir que obligado para todo cantante en la cima del triunfo de Hispanoamérica. ¿De dónde exactamente en estos momentos, Nino, y bienvenido? Bueno, yo acabo de venir de México, sube antes en Venezuela, en Colombia, en Chile y en Argentina. Es decir, que ha recorrido todo el continente hispanoamericano. ¿Cuánto ha durado esta gira? 55 días. Manu, ¿cómo le afectó a Nino Bravo ser padre? Porque fue padre muy pronto. Esa es una pregunta muy buena que me has hecho. Esa pregunta me gusta. Nos volvió locos a todos. A todos los que estábamos con él. Perdió los papeles. Los perdió y nos hizo perder a nosotros también, los papeles. Madre mía, sí, cuando fue padre, sí. Porque cuando estábamos de viaje por ahí, de galas, que nosotros a lo mejor, en un verano a lo mejor, en el mes de julio o agosto, hacíamos 20 galas o 25 galas en un mes. Prácticamente todos los días. Prácticamente todos los días. Y cuando fue padre, cuando teníamos una gala a una aproximación cercana a los 300 kilómetros de Valencia, ya me miraba. Y lo miraba y digo, ¿qué quieres? ¿Adem a borrar a la chiqueta? ¿Adem a borrar a la chiqueta? ¿Vamos a ver a la pequeña? Y lo miro y le digo, a ver a la chiquilla, si estamos a 200 y pico kilómetros de Valencia. Bueno, ponemos una vuelta y está. Me echen un arroz al forro, o sea, comimos un arroz al horno y veo a mi hija. Y yo, entre comillas, le decía, la madre, la madre que te parió. El día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Me dicen que te pregunte que por qué tu madre nunca apareció en televisión y nada. Pregúntaselo a ella. ¿A mí qué me dices? No, no, no le interesa nada todo esto y además su privacidad la tiene ella súper reservada y controlada siempre. Siempre. Bueno, me has dicho que has estado escuchando toda tu vida. Desde que yo tengo uso de razón, en mi casa siempre lo hemos escuchado. No ha sido nada de no lo pongas que da pena o es que me da... No, no, nosotros es tras, 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 tras. Siempre. Ahora, nuestros hijos. Quiero decir que forma parte de nuestra vida, su música, nuestra banda sonora. La banda sonora de tu vida y de tu familia. Sí, de mi familia. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no antes volver Pero la música de Nino Bravo es mucho más. Fue la sintonía de comienzo de los años 70 y precisamente en 1972 Nino Bravo graba una canción que se compuso exclusivamente para él. Libre. Un tema que han versionado muchos artistas y que ha sido incluso la banda sonora de un anuncio de televisión. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar A finales de los 90 el chaval de la peca nos vendía móviles con una versión discotequera de Libre. Libre. Como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar Más reciente es la original versión del tema que hacen en el anuncio de una página web para buscar aparcamientos. Cuando busco aparcamiento hay huecos libres sin cesar Tiene casi 20 años Pero lo que poca gente sabe es que detrás de un tema tan pegadizo hay una historia real muy triste. Libre está dedicada a la primera víctima mortal que cruzó el muro de Berlín con solo 18 años Peter Fetcher. Aunque la canción se convirtió en un rotundo éxito musical Nino Bravo no pudo disfrutarlo porque falleció pocos meses después de lanzarla. Hoy tenemos el privilegio de escuchar un tema tan mítico como Libre en la versión de Kiko y Sara Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero otra en la frontera está su hogar su mundo, su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y pueda al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sobre lo que es al fin La libertad Con su amor por bandera se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que lo llamó Y tumbado en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y pueda al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sobre lo que es al fin La libertad La libertad Libre como el viento 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 Y sobre lo que es al fin A pesar del éxito y la fama, Nino Bravo nunca abandonó Valencia Ni el entorno de su barrio donde nos encontramos, en la calle Rualla Aquí está el bar La Rana Verde, donde se reunía con su íntimo amigo Además, era también su guitarrista Y viajaba con él en el coche el día de las ciudades Esa será mi casa cuando me vaya yo La Rana Verde, Pepe Sí, señor ¿Cómo estás aquí? Me cago en la mano ¿Pero verte? Yo también, yo también Este era el sitio clave, ¿no? Este era el sitio clave Aquí te reunías tú con Nino Bravo Sí, señor No, con Nino Bravo no Manolito Entonces era Manolito Manolito Nino Bravo estuvo en el barrio, su barrio, que su casa estaba ahí Un tiempo, pero más tiempo como Manolito Porque después de ese caso ya todo se fue Tú fuiste su amigo de siempre Sí, uno de los amigos Porque hoy es la cosa que vamos a hablar de Nino Bravo Vamos, vamos ¿Cómo era Nino Bravo en las distancias cortas? Bueno, en las distancias cortas, como tú dices, era un tío fenomenal Amigo, cachondo, serio cuando tenía que estar serio O sea, todo Pero sobre todo amigo Amigo, muy amigo Muy amigo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino ¿Y le cambió la fama? Yo creo que no Bueno, yo lo que veía Y te digo que los veíamos muchas veces en los camerinos Siempre antes de actuar Y yo Lo que pasa es que Muchas veces me lo preguntan Y yo siempre digo No nos engañemos No era un borracho Él tenía su genio Y cuando tenía que ponerse un sitio Y de hecho un par de veces se puso Se ponía Por ejemplo Te puedo contar una anécdota O sea, él llegó a actuar en un sitio Y no vamos a decir nombres En el cual Él pedía Casi siempre pedía un whisky Antes de actuar Y entonces pidió un whisky Entonces llegó el camarero y dijo No, no, no Es que no se le puede servir nada No, ¿por qué no? ¿Cómo que no se le puede servir nada? Yo quiero un whisky No, no puede ser Total, que vino Pues el encargado No sé qué Dijo No, es que El artista que vino La semana pasada Pues es que subió borracho al escenario Y no Y la actuación fue un desastre Y le dijo Vamos a ver El artista de la semana pasada Es el artista de la semana pasada Y yo soy nino grado Y yo me tomo un whisky O si no, no subo Y se lo sirvieron Y hizo una actuación perfecta Porque no había salido jamás borracho Ni era muy responsable en su trabajo Y de todas esas canciones ¿Cuál crees tú que es la mejor? ¿A ti cuál te gusta más? Todas Pero me quedo Aparte de la voz Con la forma de decir Con la forma de interpretar Con la forma de respirar Era fuerte, potente Era enorme Ese caudal de voz Que tienen casi todos los cantantes valencianos Pero él era con una calidad extraordinaria Hace tiempo Que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche La busco en la playa Y en el silencio Yo grito ¡Noelia! En 1973 En pleno apogeo de su carrera Nino Bravo sonaba en las radios de medio mundo Nadie esperaba que su actuación En los jardines de Neptuno Sería la última Un trágico accidente Apagó su voz Para siempre En la actuación en los jardines de Neptuno ¿Tú tuviste la sensación De que podía ser la última o no? No No La semana anterior Yo había estado en Madrid Con él grabando temas suyos Y vine de Madrid Y a los dos o tres días Me llama por teléfono Oye, Pepe Que tú Yo estaba ensayando con el dúo Humo Y me llama y me dice Oye, Pepe Tú tienes que venir a Madrid con ellos Porque ellos no han grabado nunca Y tú has estado ensayando con ellos Y entonces mi mujer Que oyó el teléfono Dice Nene, te vas a ir a Madrid otra vez Y te fuiste con él al viaje Hombre, no tenía que irme Era el día 16 de abril De 1973 Como les hemos informado en anteriores servicios informativos El cantante Nino Bravo Falleció ayer en accidente de automóvil En la carretera de Valencia a Madrid Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca En el término de Villarrubio Nino Bravo Estaba casado Y su esposa había dado a luz una hija En enero del pasado año Y espera otro Para finales de este ¿Cómo se enteró tu madre del accidente? Sinceramente Tampoco se ha hablado en casa Porque tampoco es una cosa que tengas que recordar O ver cómo pasó Yo sé que ese día fue mi tío El que se encargó de todo esto Y dar las noticias Pero no te puedo decir Porque es que son cosas Que yo creo que no hay que contarlas O que mi madre me la tenga que contar a mí Exactamente No es necesario Fue una situación muy complicada Porque lógicamente tuvo Alguien le tuvo que dar la noticia A ella Y lógicamente pues Le tocó a un servidor Entonces es un panorama que Prefiero no insistir mucho Porque lo quiero resumir Viendo que la gente se imagine más o menos El drama en ese momento Era prácticamente la primera vez Que tú no ibas a conducir el coche Yo creo que fue la única vez La única vez Que no condujiste el coche Ya te digo Nosotros compartíamos el coche Pero en viajes La primera vez que no fui con él En esos dos últimos años Volvemos en cinco minutos Los hijos que iban detrás también participando En ese momento pues a lo mejor no recuerdo Si estábamos hablando Pero lo que sí que recuerdo Es esa Esa forma de mirar sin ver Y que tienes que decir Y no cuidado Como persona Me hubiese gustado Haber ido en ese coche Por supuesto Sin lugar a duda Haber ido en ese coche Yo Ese era mi sitio Y mi lugar En ese momento Yo me tiré muchos años Pues lógicamente Muchos años Mal pensando Yo tenía que ver esto allí Ajeno a un accidente O ajeno a un accidente Mi sitio era aquel Y aquel día No estuve Y así He vivido durante muchos años Pensando en eso Sí, sí Todavía lo pienso Pero lógicamente Es una cosa que ya es pasada Y lo tengo asimilado Está muy claro Está muy claro Pero aún sigue Ese gusanillo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé Destino de la vida La causa fue una curva Incluso no demasiado difícil En que se abrió un poco El coche se ladeó Hacia la izquierda Y posteriormente Se afuera hacia la derecha Y acogimos una cuneta Y dimos unas cuantas vueltas De campana Tengo cosas grabadas En la mente Que han pasado 46 años Y no se me han olvidado Y creo Que no se me olvidarán Jamás Además Con Con tono de voz Y todo Con tono de voz De ese momento Luis Manuel Ferris Tuvo conciencia Estuvo hablando con ustedes Conciencia plena Para estar hablando Con nosotros no Él se quejaba Y se daba cuenta Nos pedía ayuda Pero claro No se la podíamos dar Estuvimos un rato Los dos Y Lo veíamos mal Y No Mejor no Mejor no No se Que hacer Cuando tú No estás No se Vivir Esta soledad Se fue Mi amor Me llamaron Por teléfono Llamaron a casa A casa de mi madre Y Y me dijeron Además me lo dijeron A bocajarro Se me cayó el teléfono En el auricular Y me quedé Como te diría yo Pues no sé Petrificada ¿No? Como diciendo Si no puede ser Si hace nada Que Que lo he visto La muerte de Nino Fue un año antes Que se declararan Los cinturones De seguridad obligatorios Qué lástima Nos privó De uno de los tíos Con más talento Ahora sería Uno de los grandes De la música Pues al lado De Camilo Que es un grande De la música Al lado de Rafael Y la gente Seguiría disfrutando De la magia De un tipo Que Atravesaba las pantallas De una forma muy especial Era un hombre Insustituible Para mí como amigo Sí Para mí como amigo Sí No voy a decir Que no tengo amigos Por supuesto Tengo muchos amigos Y muy buenos Pero ahora ha dejado Un hueco Que no se puede llenar Lo ha dejado Un hueco Que no se puede llenar ¿Ayudarías mucho Tú a tu hermana? Sí Por supuesto Me tuve Sí Por supuesto A mi hermana Mis sobrinas Que eran pequeñas Las dos Chiquitinas Eva cuando nació Por supuesto En fin Un poco la función De La función de padre ¿No? Que me ha tocado Vivir con ellas ¿Te han dicho Que tienes tú de él? Bueno Mi madre siempre me ha dicho Que yo me parecía Muchísimo 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 Y en el carácter No sé Eres como tal No sé Como tu padre No sé Sí Sí Muchas cosas Al fin Hoy he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La tierra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor Que entre dos hojas Se durmió Para ti ¿Cuál es el legado Que dejó Nino Bravo? Pues su legado Aparte de artístico Que eso es O sea Incontestable El legado Como persona humana Nosotros somos Su legado Personal Y así Lo sentimos Nosotros también Y ahora bien La pregunta Esperada ¿Cuál es tu canción preferida? Pues Tengo muchas Pero por muchos motivos En la vida Hoy en día Yo creo que ya es Como un himno Vivir Es un himno Es un O sea En mi familia Yo creo que se ha instalado Esta canción Y es como un himno Para todo De vida Es su última interpretación Y una letra fantástica Es que es que Es que es El adiós de Nino Bravo Conmocionó a toda España En el año 1973 Y también A un niño Con alma de músico Que lleva el legado De Nino Bravo Por los escenarios De toda España Hoy nos acompaña Serafín Zubiri Serafín Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo recuerdas Aquel día de 1973 Cuando te enteras De la muerte de Nino Bravo? Pues bueno Lo recuerdo Como el primer Gran disgusto Que la vida me dio Yo tenía 8 años A punto de cumplir 9 Yo cumplo el 20 Él murió el 16 Era lunes Era semana santa Por tanto no había colegio Y yo estaba en Galicia En un colegio Que tenía Bueno que tiene la 11 Allí en Pontevedra Pero de vacaciones Entonces salimos de comer Y en la radio En el informativo De noticias A las 2 y media A las 2 y media de la tarde Fue cuando me enteré Y me quedé Totalmente petrificado No podía entender Una sensación de impotencia Que no Bueno no sé No sabría describir Porque insisto Es un disgusto Que me costó muchísimo tiempo Superar Me gustaría que nos contaras Cuál fue la primera letra De una canción Que leíste en braille Bueno Aquella de Dejaré mi tierra por ti Esa canción de Nino Bravo Un beso y una flor En el año 71 Bueno se editó la canción A principios del 71 Y mi hermano mayor Que también es ciego como yo Y cantante Fue músico muchos años Vino a casa Con una cinta de cassette De aquella época Y la letra escrita en braille Y entonces yo Recuerdo esa canción Como la primera canción Que escuché de Nino Bravo Y la primera que leí En el sistema de lectoescritura Que utilizamos los ciegos En el braille Y me impactó Me impactó tanto Que a día de hoy Sigo impactado Desde entonces Nino Bravo Se convirtió En tu referente musical Sin duda Sin duda ¿Te impone respeto Cantar a un grande Como Nino Bravo? Muchísimo Muchísimo respeto Y lo hago con Bueno con mucho orgullo Pero con eso Con muchísimo respeto Y cada vez que tengo La suerte de subir a un escenario Y poder interpretar sus canciones Bueno es como un regalo De la vida Para mí Pero claro que sí Me impone muchísimo respeto Menos mal que cuento Con el beneplácito De la familia En fin De la gente De la profesión Insisto Él ha sido mi maestro Por excelencia Y por antonomasia Mi referente Es la persona De la que más He aprendido yo En mi vida A nivel artístico Por tanto He podido colmar Mis expectativas Como artista Porque tener la suerte De poder emular O por lo menos Intentarlo A ese referente A ese referente Al que admiras Pues yo creo que es lo mejor Que le puede pasar A un artista De hecho Serafín lleva seis años Recorriendo prácticamente Toda España Homenajeando a Nino Bravo Efectivamente Y vengo por Andalucía Vamos a estar en Jodar En Guillena Bueno he estado en más sitios Y espero volver a muchos más Claro porque Porque es un espectáculo De largo recorrido Como bien dice Seis años ya Más de 80 conciertos Por todo el país Y los que me quedan Así que bueno Pues estoy muy feliz Por tener esa suerte Pues esta noche Nosotros vamos a tener El privilegio De revivir Los grandes éxitos De Nino Bravo En la voz De Serafín Zubiri Gracias Gracias De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con locura Con miedo, con ternuda Solo vivo para ti Y yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Hace tiempo Que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será De Noelia Por la noche La busco en la playa Y en el silencio Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Donde brilla Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es selva Hoy encontré un lugar Para los dos En esa nueva tierra América Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el entén Pensó en mi nobrado Muchísimas gracias Gracias Bravo Gracias Muchísimas gracias Maestro ha sido un honor Placer Ha estado genial Con lo difícil que es Cantar por Ninogravo Y así en frío Sin calentar Perfecto Genial Nos ha recordado Nos ha retrotraído Un montón de años Espero venir mucho Por esta fantástica tierra De Andalucía Para poder compartir El espectáculo Recordando a Ninogravo Con todo el mundo Te esperaremos Con los brazos abiertos Siempre Muchísimas gracias Gracias Y hasta aquí El legado de dos genios De la canción Que triunfaron En los años 70 Pero que mantienen Vivo su legado Y sus éxitos Hoy en 2019 Nos vemos La próxima semana Para descubrir Un nuevo legado Y por supuesto Acercarnos a la historia De los grandes personajes Que han marcado Nuestra vida Hasta la semana que viene Vale Aplausos Aplausos